Bueno, después del 6-0 tanto la afición como nosotros creo que nos quedamos con un mal sabor de boca. Creo que fue un resultado muy abultado por las circunstancias del partido y bueno, no solamente quiero animar a que el miércoles aquí va a ser totalmente diferente. Creo que hemos demostrado que podemos jugar contra ellos de tú a tú a doble partido. Creo que hemos sido el único equipo que hemos conseguido una victoria de doble partido contra ellos. Además hemos demostrado que es un campo muy importante para nosotros. La gente está muy metida. Creo que desde el minuto en el que acabó el partido todo el mundo mensajes de año, mensajes de apoyo, pidiéndonos que aquí fuese una guerra entre comillas. Y bueno, creo que nosotros tenemos muchas ganas, ellos también. Como he dicho antes, creo que hemos demostrado que podemos competir contra ellos. Sabemos la dificultad que tiene, sabemos que aún haciendo nuestro mejor partido se puede pelear contra este equipo, que es de los mejores del mundo. Pero bueno, también sabemos que hemos demostrado poderles ganar en casa, poderles hacerles sufrir. Y bueno, entre nosotros y toda la afición estoy seguro que les haremos sufrir y pasado un mal rato. No, la verdad es que bueno, supersticioso no soy. Es cierto que al final cada campo es diferente. Aquí tenemos mucho agua. Lo bueno que tiene la marca de los solo porteros es que al final tiene muchos lates diferentes para cada momento. Y bueno, en este momento pues tengo los de esta temporada y bueno, por si acaso siempre llevo algunos diferentes en la mochila, por si acaso toca cambiar. En este caso pues mañana posiblemente en lluvia y bueno, estamos preparando unos con los que también pueda competir contra ellos.